... Pues hoy es otro de los días de reivindicación, días en los que llevamos ya 50 jornadas de huelga. Hoy nos hemos recorrido, hemos empezado en Vitalitas, siguiendo por el Pilar, Miranda y Sanitas, que son las residencias más representativas de Baracaldo. Y es para decirles a la patronal que aquí seguimos, pese a la lluvia, pese al frío, vamos a continuar. La Diputación no quiere ver, no quiere escuchar, y vamos a seguir aquí, pese a quien pese. Nos gustaría, nos gustaría, bueno, esto es para la Diputación, nos gustaría que se nos escuchara, que se pasearan por nuestras residencias, no solamente en huelgas, sino fuera de ellas, que vieran la realidad, que en ellas vivimos, y por respeto tanto a los residentes como a los trabajadores, que somos la clase vulnerable de este conflicto, deberían escucharnos. ¡Mirad vacíate! ¡Mirad vacíate! ¡Mirad vacíate! ¡Estamos en Rusia! ¡Mirad vacíate! ¡Mirad vacíate!